hola estás en el canal de liter in babel y hoy vamos a hacer una sandalia ya hicimos una de tacón y hoy toca hacer una plana para hombres para ello primero dibujamos la horma y sus líneas de guía y empezamos a realizar nuestro diseño no todas las sandalias planas llevan un tarón muchas sólo llevan un par de tiras en su parte delantera sin embargo se la haremos para que no sea tan simple cuando hagáis la hebilla recordar que la varilla de ésta siempre apuntará en el lado contrario de donde termina la correa ahora pasemos a las tiras de la pala yo sólo voy a hacer dos ya que tampoco quiero sobrecargar la sandalia una vez hecho esto le hacemos la suela y pasamos a repasar el boceto ya os veo al final del vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Y Ale, ya has terminado de dibujar una sandalia para hombres. Ahora practica esta técnica, mejora la según tu estilo y enriquece más tus dibujos. Hasta la próxima.